Bienvenidos amigos de la simulación a mi canal otra vez más, esta vez no para volar ni para mostrar ningún avión nuevo, sino simplemente para felicitaros las fiestas de navidad en este día tan señalado. Bueno, llevo es cierto un gorro de artillero ruso, tanquista, no sé exactamente lo que es, que me han regalado hace unos días unos amigos con mucha coña y mucho sentido del humor, y me han dicho a ver si lo sacas en tu canal, y como generalmente llevo la gorra con el tracker y los cascos y es imposible ganarlo, pues hoy he aprovechado para llevarlo. Bueno, pues eso simplemente, que tengáis una feliz navidad, un próspero año, un fantástico año, como habéis visto estos días, que estoy yo en España también de fiestas, apenas he subido vídeos, he dejado unos programados de helicópteros y tal, pero poco va a haber, pero a partir del 5 de enero vendré con más ganas, a ver si este año ya, el 2019, como propósito de año nuevo, una de las cosas que quiero hacer es empezar a volar otra vez en civil, pero con el X-Plane, y espero que disfrutéis de más módulos del DCS, viene por ahí el F-14 Tomcat, que estamos todos muy expectantes, a ver que tal está, más cosas con el F-18 cuando vayan abriendo nuevos sistemas, más cosas con el 1000 Mi 8, que el que le tengo muchas ganas y quiero seguir haciendo vídeos de él, y espero que paséis un año fantástico, una entrada muy fantástica, una fiesta ahora de noche vieja maravillosa, lo paséis muy bien con vuestra familia y que nos veamos el año que viene, y también agradeceros que estéis ahí, que veáis el canal, que disfrutéis con él, porque bueno, es lo que hace que sigamos haciendo cosas, en grana 13, que también os felicitamos las fechas como escuadrón que somos, y eso, pues muchas gracias por estar ahí, feliz navidad, feliz año nuevo, y nos vemos pronto.